...hablando de seguridad, de violencia, con una mirada a lo urbano. La mirada urbana a la prevención del delito, el caso Marconi. Se titula este trabajo que realizó el arquitecto urbanista chilena, experta en estos temas, Alejandra Casanova, quien está aquí además hoy se va a presentar este trabajo con entrada libre y gratuita en la Intendencia de Montevideo, un arduo trabajo que se viene realizando. Alejandra, bienvenida, muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, contanos cómo llegaste a trabajar aquí en Uruguay y hace cuánto están trabajando en el Marconi. Bueno, yo llegué hace más o menos tres años a trabajar en esto, primero con algunas exploraciones, ¿cierto?, en distintos barrios, para después focalizarnos en Marconi. Yo trabajé muchos años en el Ministerio del Interior allá en Chile, en el gobierno, también trabajé en municipios, o sea, partí trabajando en municipios y desde ahí ya empecé a vincular estos temas urbanos con la parte más social, con las ciencias sociales. Yo tengo una formación también en ciencias sociales, además de arquitecto. Entonces, para mí era muy interesante ver cómo se estaba vinculando este tema, sobre todo cuando estás haciendo ciudad. Empiezan a aparecer estas cosas. Y claro, tengo algunas referencias ya de un trabajo que dirigí allá en Chile por muchos años y luego ya después me retiré del trabajo del gobierno, sigo en trabajos públicos, en consultorías y desde ahí ya mi referencia la tomaron por acá en Uruguay para venir con estos temas. Es decir, cómo las condiciones urbanas de alguna manera afectan también o tienen que ver con las relaciones de convivencia, de seguridad, de las políticas sociales. Exacto. Ese principalmente es el foco. O sea, las políticas urbanas no solo por hacer urbanismo, un buen urbanismo o una ciudad bella, ¿cierto? Sino que también con el fin de cómo nosotros generamos mayor cohesión, integración social, ¿cierto? Posibilidades de convivencia. Nosotros con la ciudad podemos hacer que haya una buena convivencia o una mala convivencia. O definitivamente que no haya convivencia. En la tanda veíamos recién el aviso de techo sobre integración territorial. Tienen ahora una referente que probablemente esté con nosotros en los próximos días, que cuenta que en su barrio, en Gruta de Lourdes, ella vive hace 26 años ahí y estuvo 24 años sin que le hiciera la vereda para poder salir sin embarrarse cuando llovía. ¿Y eso cuánto te condiciona el resto de tu vida? Porque vos tenés que salir a la ciudad embarrado. Exacto, exacto. O sea, lamentablemente tenemos situaciones muy precarias desde origen. O sea, tenemos situaciones precarias, y digo tenemos porque estoy hablando de ciudades latinoamericanas en general, que hay un condicionamiento hacia generar barrios sociales en la periferia de las ciudades, ¿cierto? Entonces nosotros mismos estamos marginando muchas veces y porque son barrios también que llegan con un débil equipamiento, ¿cierto? Con débil accesibilidad, tienen poca conectividad. Alejandra, digamos, esta estrategia urbana, esta mirada urbana, arquitectónica, social, no es un combate directo al delito, pero sí lo previene. Absolutamente. Bueno, el Ministerio del Interior ha venido impulsando estas acciones combinadas, ya no solamente como tú dices, con acciones como de frente al delito, como es el control o la represión o los sistemas de policiamiento, sino que estas estrategias que también tienen que ver con la prevención, por un lado social, que ese es otro camino, ¿cierto? Que trabajan mucho más con las víctimas, con los victimarios, perdón. Pero este lado es el lado urbano. La experiencia del barrio Marconi se ha constituido como una acción estratégica entre el desarrollo urbano y la seguridad pública. Entonces se ha ampliado la mirada y se ha incorporado esto del diseño urbano y cómo inciden estos factores de riesgo físico, como llamamos. O sea, hay factores de riesgo que están condicionando la oportunidad para el delito y la ciudad está configurando ese escenario para el delito. Tú estabas al tanto de... porque este abordaje del urbano, un abordaje integral donde involucre muchas instituciones distintas trabajando, fue lo que en un momento el gobierno consiguió con el Plan Siete Zonas. Sí, claro. El Plan Siete Zonas tuvo una idea, un objetivo, un impulso, que después fue quedando de lado, y una de las críticas que se hacen hasta inclusive dentro del propio gobierno, es haber quitadole los recursos necesarios a este plan que marcaba siete zonas, entre ellos estaba el Marconi, y se trataba de hacer una reforma urbana que ayudara a que hubiera una mejor integración, menos miedo, una mejor concepción del barrio, del lugar, del territorio. Con un énfasis en lo local. Tú tuviste la oportunidad de repasar este plan, de verlo, ¿y qué te parecía? Sí, claro. Lo repasé, me parecía que estaba bien planteado en poner distintas miradas y distintos énfasis en este plan, porque era multisectorial. Yo creo que no solo acá, sino que en otras iniciativas y en otros planes, lo que queda muy débil es la disponibilidad de recursos. Eso siempre está quedando débil, porque hay compromisos, ¿cierto?, de hacer las cosas de una manera distinta, con ciertos enfoques que son muy buenos, pero lamentablemente muchas veces no se priorizan los recursos hacia esas intervenciones. Entonces, ahora, Marconi toma mucho de eso también, o sea, de alguna manera avanza un poquito más, porque está inserto en el plan Cuenca-Cazavalle, que es un plan también que ha mantenido una cierta coordinación multisectorial y este plan toma como base eso, porque en este plan trabajaron varias agencias del Estado. Eso es muy bueno, eso fue como el punto de partida. Pero si uno fuera abogado del diablo, lo que diría en estos casos también es que los temas de seguridad y de violencia en la ciudad requieran soluciones urgentes. Y planes como este son miradas a mediano plazo, que a veces es muy difícil verlos desde el lado de las víctimas o de una ciudad que se siente insegura. Pero mira, no creas tanto, porque fíjate que estos planes que son orientados a lo urbano también van a la recuperación urbana como centro, ¿cierto? La recuperación urbana en los barrios tiene por consecuencia activar todo lo social, ¿cierto? Tiene por consecuencia activar, tiene por consecuencia integrar más a la ciudadanía, mejorar los niveles de convivencia, bajar los niveles de conflictividad y también hacer participar a la gente, porque este plan partió con un diagnóstico que se levantó con la gente, con las organizaciones sociales y también con distintos profesionales de intendencia, MIDE, municipio. Hubo aquí un trabajo multidisciplinario también. Entonces, en ese contexto, llegar, el plan tiene un diagnóstico y tiene una estrategia y propone acciones concretas y actualmente se están construyendo, actualmente se está construyendo un tramo del parque en la avenida Sarabia que fue uno de los lugares focalizados por el plan. Porque el plan lo que hace es la metodología que tiene un poco de entretenido, digamos así, mezcla la capa y los antecedentes delictuales y los coloca en el mapa. ¿Dónde están concentrados los delitos en el barrio? Luego también integra algunos elementos de percepción de inseguridad que fueron preguntados a la gente del barrio. ¿Dónde siente usted inseguridad y por qué? Y fueron colocados en el mapa también. Y luego se levantan todos estos factores de riesgo físico. Lugares abandonados, microbasurales, iluminación deficiente y todos estos aspectos y se ponen en el mapa. Y lo que nos hace este cruce es que nos focaliza ciertos lugares dentro del barrio donde nosotros poner la mirada. Uno de los lugares focalizados ya está siendo intervenido. Entonces, si bien no es el ataque directo, y voy a lo primero, son medidas que van entregando más confianza también a los vecinos. Son obras de confianza que van integrando también a los vecinos para particularmente el diseño del parque que se está haciendo ahora, que ya empezó la construcción y se entrega a comienzos del 2020. Participaron activamente los vecinos y las organizaciones sociales en la elaboración del diseño con los arquitectos de la Intendencia, guiados por mí también en este proceso. Esta es la herramienta para la sociedad civil. Digamos, la otra herramienta de combatir el delito es la herramienta del Ministerio del Interior. O sea, esto también es un impulso del Ministerio del Interior. Que no haya nada abandonado, que no esté todo en callejones. Eso también ayuda a que el Ministerio del Interior, y ya lo ha dicho, pueda trabajar de otra forma. Es combinar estrategias. Exacto, es combinar estrategias ya. Esta mirada del diseño urbano se viene integrando ya hace varios años. Es incipiente todavía, es poco conocido, pero se viene integrando hace algunos años en algunos países de acá de América Latina. Y hay un consenso que habla de que producir seguridad urbana es una mirada a corto y a... Se habla mucho del caso Medellín, ¿tú lo conoces? Sí, claro. ¿Y? ¿Es esto mismo? Tal vez el caso Medellín es un poco más grande, en el sentido de que ellos trabajaron la ciudad completa y trabajaron en obras en paralelo, en obras sociales muy fuertes también. O sea, ellos activaron de manera social. Nosotros estamos hablando a lo mejor en una escala más pequeña en el barrio. Pero eso se puede replicar en otros barrios con los mismos problemas. Esto es un modelo que se puede replicar. Y además siempre termina siendo económico. Y termina siendo, pero también hay que buscar estas voluntades de estos otros. Como estamos sumando otras agencias del Estado, también tenemos que sumar y tenemos que... Rampar las chacras institucionales. Exacto, exacto. Inculcar un poquito que haya prioridad. Mides es un gran aliado para esto. La Intendencia también en distintos departamentos de la Intendencia. O sea, hay planificación, pero también hay elaboración de proyectos. Municipio, por supuesto. La implementación a nivel local es clave. Porque el nivel local es el que nos da el sentido de realidad, ¿cierto? A veces tenemos planes y tenemos que llevarlos a la realidad. Y tenemos que ir adecuando también de acuerdo a los resultados que vamos teniendo ahí en el territorio. Bien. Bueno, para todos los interesados, están invitados hoy, 18.30, a la Intendencia, a la presentación de todo este trabajo. Exacto. Están invitados a la presentación de este trabajo. Y, por supuesto, que es un trabajo replicable. Podemos verlo en otros barrios. Pero también hay algo importante. Yo creo que este tema podemos integrarla en otras agencias del Estado que están haciendo ciudad. Por ejemplo, Ministerio de Vivienda, por ejemplo, Obras Públicas, ¿cierto? Diseñar con criterios de seguridad es dotar de seguridad a toda la ciudad en el fondo. Alejandra Casanova, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un minuto falta para las nueve de la mañana.